Ahora sí, Andrés. ¿Qué ibas a decirme de tu mamá? ¿Tu mamá? Tu mamá tiene un amante, Laura. ¿Estás segura, Andrés? Yo misma la vi, Laura. La vi venta no sé con un chavo mucho más joven que ella fuera de un departamento. Ay, dirigen tantísimas. Ay, nada más de eso me faltaba. Nada más de eso me faltaba. No puedo creer que mi mamá esté engañando a mi papá. Él no lo sabe, ¿verdad? No, no, Laura. Ay, ¿por qué no me habías dicho antes, confió? Porque pensé que tú se lo hacías decir luego, luego a mi papá. Y aunque él y yo no nos llevamos bien, pues, lo quiero y me preocupa. ¡Por supuesto! ¿Qué andé a mi papá? No puedes ir viviendo en el engaño. Ay, Dios. Pobrecito de mi papá. ¿Por qué tanto conozco a ustedes? Pues, pues yo creo que mejor así, Roberto. Pues mejor cada quien con su cabazo, ¿no? Ay, qué cosas, hermano. Antes eras mi héroe. ¿Cómo te admirabas? Pero pues después, cuando le ahogaste la esposa a mi papá, cuando te clavaste con la estúpida de Roxana, me sacé mucho de onda. Y fíjate, tanto para nada, ¿no? Porque terminaste enamorándote de Laura. ¿Qué clase de persona eres? Detecto a Roxana, pero, por Dios, está embarazada. Ella me dijo que yo le gustaba. Ay, eso ya es novedad. Le gustas a medio mundo. La bronca son sus principios, hermano. Esos principios que me has tratado de inculcar desde que murió mamá. Y que tú ya no tienes. No, no confundas las cosas. No las confundas porque a mí sí me interesa que estudies, que tengas una relación normal con un chavo, que no te metas en drogas. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Que de repente un arrebato, en un arrebato mío se me ocurre besar a Laura. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? ¿Todo bien en el paquete? ¿Entiendes? Primero, la posibilidad de que Laura se ha ido amable. Nada más date cuenta de eso. Y después algo realmente grotesco. Que mi papá y mi hermana terminan peleados por mi amiga. Eso sin contar a Roxana, que está tirada en una cama y que ni siquiera se pudo acompañar a la boda porque espera un hijo tuyo. ¿Te parece que es gracia sin mirar todo eso? Tienes razón, tienes toda la razón. Además, ¿sabes que por ti sería capaz de lo que fuera? De mí no mal. Con ti, con este pie, besando a Laura en la fuerza, lo acepto. Pero te prometo, te prometo que me voy a alejar de ella. cronamente. Ah, por supuesto que mi papá lo tiene que saber, Andrea. Tengo ganas de hablarle en estos momentos. No, espérate, ya, espérate, espérate. No será más peor que te enteré. Pues ya ves lo que dice, el ojo que no ve en corazón que lo siente. No, Nayeli, no. Laura tiene razón. Mi papá no puede vivir engañado. Pero es que tu hermana dice que si tu papá se entera, se viene abajo. Y Laura y tu papá se llevan bien. Últimamente, pues han estado unidos por una serie de problemas que tuvimos André y yo. En realidad, mi mamá siempre ha usado a mi papá. Desde que se casaron, mi mamá se dedicó a sacarle el dinero a mi papá hasta que lo dejó en la noche. Mami. A ver. Hijito. Hijito, ¿dónde andaba? Mi vida. Y al baño, mami. Ay, hijo, como quisiera verte. Para estar guapísimo con tu traje. Ay, mamá. Tienes que tú me ves con los ojos del corazón. Por esa mentira que ya estás casado, hijo. ¿Estás feliz? A mí. Aunque para más, lo más, me vive en toda mi vida. Y eso, tú me haces tan feliz, a mí, mi hijito, porque, aunque no creas, soy ciega, pero no apunta. Me tomé cuenta cuando llegaba triste de la escuela y oía tu llanto detrás de la puerta y nunca entendí por qué eres tan solitario, hijo. Porque siempre has sido tan buen muchacho, tan obvio, simpático. Claro, mami, pero me lo estás diciendo tú que eres, mi mamá. Ay, mi amor, es que es la verdad, chiquito. Sí, sí, que me tiene el corazón de alegría que a ella se encontraba la mujer de su vida. Sí, mamá. Oferia me ha hecho amable y más hermosa del mundo. Daría mi vida por ella. ¿Y sabes qué? Sería capaz de darle mi alma al diablo con tal de que no se muriera. Ay, hijo, ¿por qué hablas de la muerte? No, por nada, mamá. Es nada más una forma de decirle que el amor es un poco de la cosa. Ay, mi vida. Y quiero estar dando mi preciosidad. Y sí, es que vas a ser muy feliz al lado de esa muchacha que también te ama. Sí, mamá. Aunque no sé qué tanto tiempo de felicidad nos quede. Ahora, lo único que espero para ser completamente feliz es estar llena de miembros de amor. Chiquitos hermosos como tú, real y preciosos. ¡Iren! Hasta que regresó el joven Roberto. Ay, qué hermosa son. Papá, gracias, gracias, hico. Gracias por ver el video.